Bienvenidos al Mañanero Potosí, usted nos puede seguir a través del canal 2 al aire y encable el canal 64 por Cotab Televisión, a través de nuestras redes sociales, Red 1 Subcomunicación Integral. Las redes sociales perjudican a los jóvenes en su desempeño de educación. Hoy en el Mañanero hablaremos cómo amar tu trabajo y tu desempeño laboral. Falta de mantenimiento en la acera de la avenida Las Banderas. Ayer por la tarde se protagonizó una marcha en contra del 3% organizado por la Central Obrera Departamental. La Ful marchó por las calles en contra de este incremento, ya que afecta la economía de la ciudad. El Colegio de Psicólogos festeja su mes aniversario. Preparan varias actividades. Estos son nuestros principales titulares del Mañanero Potosí. Bienvenidos.